¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vídeo de filtraciones, amigos y amigas Y como bien podéis ver en pantalla Y en el título del vídeo, hoy Vamos a ver cositas sobre los nuevos eventos Que vienen para esta temporada High Caliber, sobre los nuevos eventos Que vienen a R6 próximamente Como el evento más cercano, el evento De Navidad, que la verdad que está Bastante, bastante bien y se ve... Bueno, vamos a ver Cosas bastante, bastante interesantes Se ve bastante fresco Así que nada, vamos a darle caña a el tirón Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece Para más filtraciones, por supuesto En el canal, que ahora, pues bueno Siempre pasa lo mismo, cuando sale una temporada La presentación de una temporada Se filtra todo el contenido de toda esa temporada Así que amigos y amigas, aquí tenemos Ya por fin el evento que vamos a tener Para esta semana Para esta semana, digo yo, para este Bueno, dentro de poco, para estas Navidades Coño, que no me salía la palabra Paquetes alfa de eventos de bolas de nieve Y arte del Battle Pass Lo del Battle Pass ahora lo vamos a ver Sí, está muy bien la imagen Todo lo que tú quieras Pero lo principal que queremos ver hoy Es ver el evento de Navidad El evento de Navidad que queda poquito Para que salga Mes como... Mes y medio como mucho Diría Así que la verdad que se ve bastante, bastante bien Tenemos ya imagen A muy buena calidad y todo el tema De los alfa pack Por cierto, los alfa pack Ahora vamos a verlos mejor Me parece una completa locura Sinceramente están súper guays Me parecen muy, pero que muy chulos Y aquí lo podemos ver La verdad que están bastante, bastante chulos Tío, sinceramente Me parecen los mejores alfa pack De Navidad que hemos tenido hasta la fecha Hemos tenido algunos muy, muy, muy guapos Pero siempre estaban pues Con el mismo estilo, ¿no? Rojito, Navidad, no sé qué No sé cuántos Pero estos son diferentes, tío Estos me gustan ¿Sabes? Por ejemplo, también este La verdad que está bastante, bastante guapo Del gatito Hay como tres alfa pack La verdad no sé cómo será Porque no se sabe absolutamente nada Ni tal Ni fechas Ni nada Ni cómo va a ser Aunque también tenemos imágenes De cómo puede llegar a ser Tener en cuenta que esto Pues son filtraciones Al fin y al cabo Y no sabes si va a acabar saliendo así o no Esto lo pueden cambiar perfectamente Pero por supuesto Estamos viendo a gente Que ha publicado esto Gente que ha publicado muchísimas cosas Anteriormente sobre el de 6 Y ha acertado en todas O por lo menos en el 99% de las cosas Así que lo que pongan Es prácticamente lo que va a salir en el juego Al 99% La verdad que está bastante, bastante guapo Sinceramente estos alfa pack de gatitos La verdad que no sé a qué se refiere Pero sinceramente Me gustan también Por supuesto El que más me gusta es este Por lo diferente que es La verdad que Es algo que se sale de lo normal Bueno, a lo que estoy acostumbrado a ver En el de 6 y tal La verdad que está bastante, bastante guapo Y estos dos Que no sé qué serán La verdad Yo por supuesto Me voy a guardar uno de estos Sinceramente Porque me parece Una auténtica locura Vamos a ver más cositas Vamos a ver más cositas Bastante interesantes Porque tenemos ya imágenes De cómo puede ser El futuro gameplay ¿No? De este evento Que la verdad que pinta Bastante, bastante bien Como digo, en este caso Tenemos Del armamento y tal Tenemos una arma primaria Una arma secundaria Olvidar Dos pistolas ¿Vale? Olvidar eso Porque como digo Es una filtración Y realmente esto No tiene por qué ser así Snowball launcher A lo que se refiere con esto Olvidar la pistola Como digo Es que vamos a tener Un arma primaria De Que sea como Lanzador de bolas de nieve Es posible Estaría muy guapo La verdad Molaría muchísimo Es posible que tengamos Como arma principal Para este evento Un lanzador de bolas de nieve Que podamos matar con él Bueno, me parecería Una auténtica locura Y se saldría Vuelvo a repetir De lo normal A lo que estamos acostumbrados Por lo menos A ver en héroes Es que a mí Me encantaría La verdad Bueno Y aquí tenemos Como arma secundaria Snowball launcher Stun Tenemos El arma principal En este caso El lanzador de bolas Y como arma secundaria Tenemos otro lanzador De bolas Pero En este caso Estunea Bueno, esto es impresionante La verdad Esto es completamente Impresionante O sea, que guapo Tío, como mola La verdad No sé Sinceramente Puede ser Puede estar bastante Bastante interesante Y como gadget En este caso Como utilidad Vamos a tener Granadas de humo Que veremos a ver Como son No, por supuesto Este evento Gente, si mal No me equivoco Se filtró ya Hace bastante 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 tiempo Hace ya Mínimo dos temporadas Y nunca Nunca llegó a salir Pero parece ser Que ahora sí Ahora es el día De publicar Para así decirlo Ubi Este evento Que tanto tiempo Llevaban trabajando Como digo Es un evento Que por lo menos Ya he visto Desde hace dos temporadas Fácilmente Y muy posiblemente Lo tengamos Dentro de poco En el juego Normal Aquí vemos Cuál sería El lanzador Primario Como tal No sé si es El primario O el secundario Pero aquí podemos Ver un poquito El armamento Si os fijáis Tenemos dos humos Vale Y tenemos El arma primaria Uy es verdad Es verdad Mira El arma primaria La tenemos Con ocho balas Para empezar Con ocho balas En el cargador Que supongo Que serán Ocho bolas De nieve Con 192 Bolas de nieve En la recámara Bueno Esto es impresionante Y si os dais cuenta En el arma secundaria Solo tenemos Una bala Solo tenemos Una bala Veremos a ver Que es Veremos a ver Que es Fijaos como cambia El color Por supuesto Son diferentes armas Que en este caso Es la primera Supongo que será Bueno La primera que hemos visto Supongo que será El arma primaria Vale El lanzador de bolas De nieve Vale Snowball launcher Y en este caso El segundo será El lanzador de bolas Pero de stun Que stunee Hostia que guapo Tío Que guapo Como me gusta La verdad Que chulo Estoy viendo Pues lo que os digo Esto a la misma vez Que vosotros Prácticamente Y fijaos En este caso No fijéis En que está Utilizando valquiria Esto pues Como digo Son filtraciones Se meten En los archivos Del juego Etcétera Etcétera Eso Ya lo sabemos Nosotros Pero En este caso Como arma Y además Como habilidad Es verdad Como habilidad Tendrías Bolas de nieve Infinitas Aquí lo estamos viendo Oh que guapo Tío Como mola Tendríamos Como habilidad De personaje Como habilidad De personaje Tendríamos Bolas de nieve Infinitas Luego Tendríamos Un arma primaria En este caso Que sería Lanzador de bolas Vale Y luego tenemos Un arma secundaria Que sería Una stun Una stun Un lanzador de bolas Stun Que stunee No sé No sé No sé No sé Cómo va a ser Dejadme abajo En los comentarios Que pensáis Que creéis Sinceramente Que puede llegar A ser esto Porque la verdad Que no tengo Ni idea Como esto Bueno Como digo Perdón Esto es una Filtración Y pueden cambiar Muchísimas cosas La verdad Así que realmente No fijéis En los logotipos No fijéis En las armas No fijéis En tal Fijaos en los conceptos Como puede estar Hecho el evento Que es en este caso Con un arma primaria Con un arma secundaria La utilidad Que vamos a llevar La habilidad De cada personaje Cómo va a ser Ese tipo de cosas Que como digo Van a estar 100% Y no creo Que cambien mucho Y aquí tendríamos Por ejemplo Bueno La skin Que vendría Con el evento Y tal No lo sé Gente Pero me recuerda Muchísimo No sé Si soy yo Pero me recuerda Muchísimo Es que claro Poca gente Recordará esto Porque es muy OG DR6 Me recuerda Muchísimo A un skin Universal Que tuvimos En su momento 2017 2018 Yo creo Que es de por ahí Es muy antigua Esa skin Que sacaron Una skin Para un evento De navidad Muy Muy parecida A esta Muy parecida A esta De verdad Os lo digo Y sinceramente Me recuerda muchísimo En cuanto la he visto Y digo Hostia Estoy en 2019 Tú Literalmente Tío Me recuerda mucho A una skin Super antigua Que como digo Sacaron para un evento De navidad En su día Que la verdad Que esta Bueno Es una skin Sencillita Aquí Podemos ver En este caso Cuáles son las skins De los accesorios Que esto también Es otra cosa Que ahora voy a enseñar Está super chulo Si os dais cuenta La skin Por así decirlo De los accesorios Son como plateado Pero brillantito Es como brillantón Me gusta Es Le da ese toque De diamante Incluso Gua Podría quedar muy guapo Diamante En los accesorios Bueno Bueno Estamos en el Calotutimo De Warfare 3 De locos Os imagináis Tío Os imagináis Una skin Para los accesorios De diamante Tío De pegote Buah Estaría super guapo Molaría muchísimo A ver Vamos a ver más cositas Bueno Cositas de este estilo Es como por ejemplo Lo que estamos hablando Ya de las skins En este caso Para los accesorios Ahora Todas las skins Que tengamos Para el arma Normal Para poder poner Para poder poner Para poder poner En el arma Base Por así decirlo Ya sea primaria O secundaria Lo vamos a poder hacer En este caso Para los attachments Lo vamos a poder hacer Para los accesorios Tanto de mira Cañones Y empuñaduras Eso Sinceramente Me parece Una sacada La verdad Me parece una sacada Porque si os dais cuenta Aunque poco a poco Vayan metiendo más y tal Hay muy poquitos Hay muy poquitos Y sinceramente No les costaba nada Hacer como una expansión Más De los camuflajes Que ya tenemos En el juego Expandirlos O extenderlos Como lo queráis llamar Para los accesorios Está bastante Bastante guapo La verdad Y nada gente Pues simplemente Para cerrar este vídeo Aquí Estamos viendo Pues los bundles Que van a llegar Para esta temporada High Caliber Sinceramente El que más me llama La atención Es el primero Y el último Y también El penúltimo Pero 100% El primero y el último Son los que más De primeras Pues veo que merezcan La pena Están bastante Bastante guapos El primero con esos tonos Doradito Rojo Ya sabéis que eso Nunca falla Está bastante Bastante guapo Este de imán Arrojito y negro Está bastante Bastante interesante También Mola bastante Y este último Por lo menos La cabeza Me parece una Completa sacada Diría o que es Smoke O mute Por el tema De la máscara Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Dejadme abajo En los comentarios Opinión Puntos de vista Que os parece Todo lo que hemos visto Hoy de filtraciones Y demás Así que un placer Como siempre Dejar un like Una aseguración Que es totalmente gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao